La arritmia cardíaca es un trastorno que afecta al ritmo cardíaco. No tiene una justificación fisiológica. El corazón puede latir muy rápido, lento o de forma irregular. El tipo más común de arritmia es aquel que causa un latido rápido y regular. Son varios los factores que pueden llevar a que nuestro ritmo cardíaco se altere. Entre ellos está el fumar, haber sufrido un infarto, defectos congénitos del corazón, el hipertiroidismo, el estrés, drogas estimulantes del sistema nervioso, sustancias como la cafeína o alcohol, tener la presión arterial alta o diabetes. Para entender un poco mejor la arritmia debemos saber que el corazón es como una bomba que lleva sangre a todo el cuerpo y funciona con impulsos eléctricos. Una parte del corazón llamada nódulo sinusal en la aurícula derecha genera este impulso de forma regular entre 60 a 100 veces por minuto. Si este impulso no se genera adecuadamente o la vía normal de conducción se interrumpe, se produce una arritmia. Las arritmias son clasificables dentro de la velocidad de frecuencia cardíaca y según dónde se originan. Según su frecuencia podemos hablar de taquicardia o bradicardia y según su origen ventriculares o supraventriculares. La taquicardia, la aceleración de los latidos, se produce si la frecuencia sube a los 100 latidos o más por minuto. En el caso de la bradicardia sucede lo contrario, si la frecuencia llega por debajo de los 60 latidos por minuto y según su origen si lo hacen en las aurículas o ventrículos. Hay veces que no causan síntomas, de hecho quizás el médico te la pueda detectar en un examen rutinario antes de que tengas síntomas notorios de arritmia. Estos pueden ser agitación en el pecho, dolor, dificultad para respirar, desmayo, sudoración, taquicardia o bradicardia, que son como hemos dicho los latidos del corazón acelerados o lentos respectivamente. La forma en la que se lleva a cabo el diagnóstico de las arritmias es mediante un electrocardiograma. Como solamente se limita al momento en el que se realiza la prueba, existen otras formas de evaluación como la colocación de un holter, un dispositivo que se coloca durante uno o varios días para registrar el electrocardiograma del paciente en ese tiempo. En función del tipo de arritmia y cuál sea su causa, se puede llevar a cabo el tratamiento, el cual puede consistir en la administración de medicamentos que impiden que se vuelva a producir la arritmia o la colocación de un marcapasos que posibilite el ritmo correcto de los latidos. Para prevenir tener este tipo de alteraciones cardíacas debemos cuidar la salud de nuestro corazón, por eso es recomendable llevar un estilo de vida saludable, mantener una alimentación sana, un peso saludable, aumentar la actividad física y reducir el estrés, evitar el consumo de sustancias como la cafeína o el alcohol.